El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en el máster de emisión, Nicole Chacón, con la dirección de José Velázquez Pereira, presentamos los titulares de las principales informaciones más importantes del día. Hoy, martes 20 de diciembre del 2016. ¿Dónde es ese espejo? Espejos convexos en esquinas peligrosas, como la calle 35 con carrera 24, cuyos andenes y paredes no ofrecen visibilidad. Son para mejorar la seguridad vial. Si funcionan bien, se instalarán en 10 puntos de las zonas más peligrosas de Bucaramanga. Murió atropellado por una tractomula un conductor de una buseta de copetrán en el puente El Bueno, en la vía Quirón-Bucaramanga. Al parecer no se percató de que venía la tractomula y quiso atravesar la avenida sin fijarse. Evite el alza del soder en el 2017. Cómprelo en Seguros Manejar, si usted quiere, llamando ya al 683-2500. Mensaje de Navidad del comandante de la Policía de Santander, el coronel Gustavo Franco Gómez, para todos los santandereanos, quienes han confiado en la Policía Nacional y en todos sus programas sociales. En Piedecuesta, en el barrio San Rafael, fueron capturados estos dos sujetos responsables de almacenar tres toneladas y media de explosivos hace un mes, en una casa abandonada. Los cogieron con las manos en la masa. Sí, en la Policía Metropolitana, efectivamente... Ignacio Pérez Cadena, Secretario de Interior de Bucaramanga, no implementará la prohibición de parrillero como lo propone la Policía, gracias al diálogo que sostuvo con este servidor, el defensor de los motociclistas. Y vamos a buscar para el año... En la vía San Martín César, en la vía San Martín César, al playón Santander, la policía capturó a esos tres atracadores que robaron a los pasajeros de un bus que venía procedente de Ocaña. Según la policía, la pólvora era fabricada de manera... En Jirón, en la vereda Acapulco y Patiobrujas, la policía incautó una tonelada de pólvora que está prohibida y se armanecerá peligrosamente. Aproximadamente una tonelada... Un motociclista que conducía la moto de placas YYA-19C en contravía por la carrera 18 con calle 33 amenazó de muerte a quien lo grababa el muy cobarde. En hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades... En San Gilín, desde un puente de la calle 12, se lanzó un caminante con problemas mentales hacia el río Fonse. Aunque ya están buscando el cadáver, no lo han encontrado. La presencia de más de 50 presidentes de la Junta de Acción Comunal... En California, Santander, otra empresa, mirera, quiere explotar oro haciéndole creer a las presidentes y dirigentes comunales que lo que hacen es bueno. Pero todas las empresas dicen lo mismo y después resultan que están contaminando el agua y no le dan empleo a la gente de la región. Así fue como que esa tractomula que se movilizaba... En la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga un camión cisterna volcado y quemado al voltearse producto de un microsueño que tuvo el conductor y que lo dejó salir de la vía. En su reciente visita a San Gilín, el procurador territorial... La vía San Gilín, Charalá, está peor cada día por retrasos en las obras. El procurador Carlos Mesa le reclama a contratistas que agilicen los trabajos o van a ser sancionados. Estos son los reguladores de tránsito de Girón, amigos de impacto, que todos los días, junto con el director Clint Forbello, imponen el orden en el municipio colonial, junto con demás trabajadores, nuestros amigos, los agentes de tránsito y reguladores viales de Girón. Después de la pausa, le invitamos a ver a los anunciantes y a que le compren a esas empresas que aquí anuncian, les traeremos el desarrollo de las más importantes informaciones del día, cuando en Colombia son las nueve de la noche y cinco minutos. Ya regresamos. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, Barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878-634-4020-632-7777. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y no es onda. Químicos, químicos y sabores. Subiendo por la calle 33, están todas las unidades de negocios de químicos y sabores. Solamente adquiera en químicos y sabores, porque son expertos en la materia. En químicos y sabores, insumos químicos, para la industria de alimentos. Pida 635-0037. En la calle 33, están químicos y sabores. Pizzerías Goyo, Goyo, Goyo. Te esperamos en Pizzerías Goyo. En la calle 16, número 2742, San Alonso frente al Sena. Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. Practicar. Primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3. Lo invita a conocer y a vivir la experiencia práctica. Practicar. Empresa líder del oriente colombiano. Lo invita a vivir su propia experiencia práctica. Seguimos en el impacto defensor de la familia del transporte. Con espejos convexos, la dirección de tránsito pretende que se disminuya la accidentalidad en los puntos más críticos donde ocurren mayores accidentes dado que en algunos sectores como la calle 35 con carrera 24, la carrera 22 con calle 33 y 31 también, los semáforos son demasiado sobre el andén y no alcanza a ver el conductor el pare que debe hacer o al otro que viene por la vía. Por eso se instalaron este tipo de espejos. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos y los conductores sobre el tema? Para algunos de los conductores la instalación de esos espejos no evitará la accidentalidad del sector mientras que otros creen que FI son funcionales. Yo pensaría que es mejor arreglar darle aquí una curva a la casa. Esta es una casa vieja que ya la debieron arreglar. Sí, pues en este momento estoy observando y uno mirando los espejos ayuda bastante porque ve uno como una cuadra atrás si viene o no viene vehículo, moto o carro y se ve bien. La intencionalidad de estos espejos es presentar una mejor visibilidad a los conductores según la dirección de tránsito de Bucaramanga. La finalidad de estos espejos es que al hacer el pare en la calle 35 los usuarios puedan tener una visual de la carrera 24 al hacer el pare para que puedan acceder al cruce de una manera más segura en este punto que ha cobrado tantos accidentes en lo transcurrido de este año. Si el proyecto piloto funciona se instalarán espejos en los 10 puntos con mayor accidentalidad en la capital santandereana. Eso es lo que dice la dirección de tránsito a ese respecto. Saludos para nuestros amigos que están en sintonía en la cárcel modelo de Bucaramanga. Saludos motero para todos los amigos del patio 5 del patio 7 que también nos están sintonizando. Muchas gracias. Un placer saludarlos y que Dios quiera que todo lo que estén allí pensando o haciendo sean para la gloria de Dios nada más. Saludos para Natalia Alejandra y Rafael Alberto en el centro comercial Gratamira que están en la sintonía. Muchas gracias. Bueno, también saludo para Jorge Suárez y Nubia Romero en Getsemaní en el barrio Colorado nos encontramos hoy. A Frankie Hernández el carrocero también en Colorado y a los amigos de DIPRO Robert Vargas y a todos los muchachos de la Dirección de Protección de la Policía a mi amigo Tolosa que está en la sintonía también. Muchas gracias que ahora es alcalde perdón, es escolta del alcalde de Girón y a todos los que fueron y han sido mis escoltas de la Policía Nacional Dirección de Protección. Suzuki Motoriente lo invita a vivir una experiencia diferente en esta Navidad y ganarse este espectacular carrito ancheta este viernes. Por eso si usted quiere tener las boletas vaya, compre repuestos compre servicio técnico o compre moto le dan dos boletas una para que tenga la oportunidad de ganarse este carrito ancheta el próximo 23 de diciembre y la otra para que se gane esta espectacular motocicleta la Suzuki GSX-R la Suzuki GSX-R se la regalan en un sorteo que van a dar el 30 de diciembre con el premio mayor de la lotería de Santander dos oportunidades para que usted adquiera su moto Suzuki antes de que termine el 2016 y el año entrante tenga que comprarlas con precio de IVA del 19% impuesto al consumo del 8% 11% más caras entonces aproveche y compre las motocicletas Suzuki en Mundo Cross en la carrera 15 con calle 24 y en la carrera 27 calle 52 ¿cómo fue que murió accidentado por una tractomula o atrollado por una tractomula este conductor de la empresa Copetran que salía del parqueadero de la terminal de transportes según me manifiestan este conductor a las 2 y 3 minutos de la tarde en el kilómetro 2 de la autopista Girón en inmediaciones del parqueadero del terminal en el puente del Bueno se presenta este accidente de tránsito uy pásenla rápido esa imagen es terrible y pásenlas otras un accidente de tránsito donde aparece atropellada esta persona que fallece se llamaba Carlos Durán Vázquez identificado con cédula tal de Bucaramanga residente bueno en un barrio que ya les voy a decir el conductor de la empresa Copetran Casado Bachiller y también arrollado por el camión tractocamión de placas SNT 206 marca Kinworth color café vino tinto remorque de placas tal conducido por el señor Juan Camilo Acevedo Zapata oriundo de Bello Antioquia de 32 años el conductor que reside en el Bello Antioquia el caso fue conocido por un agente de tránsito quien hizo el levantamiento del cadáver y el croquis respectivo para establecer responsabilidades sobre este accidente de tránsito que ocurrió en la autopista a Girón seguimos en impacto defensor de la familia del transporte veamos ahora cómo es que usted puede comprar una deliciosa pizza la pizza deliciosa la consigue en pizza gollo cuáles son los sabores cuáles son los sabores de pizza que tiene pizzería gollo pizzería gollo en la calle 16 con carrera 27 frente al cena de San Alonso usted puede hacer el pedido 691-3940 o 318-591-9137 y adquirir cualquiera de estas pizzas con la señora Andrea Anaya con gollo la pizza vegetariana cuál otra pizza no está y ahí no se las dejó bueno ahí están todas las pizzas los sabores la de maduro la de camarón la de salchipizza cuál otra la vegetariana la ranchera la mexicana también la especial la choripizza y la pizza arriera lo mismo que la de pollo con champiñón las hawaianas la de arequipe o la de bocadillo en pizzería gollo carrera 27 calle 16 con carrera 27 frente al cena o también en el boulevard bolívar con carrera 19 casi que en el norte de Bucaramanga evite comprar el SOAT el año entrante que le va a valer para una moto de menos de 125 centímetros cúbicos le va a valer casi 450 mil va a subir compre el SOAT en seguro manejar adquiera con nosotros su SOAT original del 2017 antes del 31 de diciembre y evite el alza de año nuevo 683 2500 el grupo manejar espuma santander le tiene a usted el descuento del 50% hay un colchón que es el que yo quiero el mejor de todos vale 2 millones 300 y si yo lo compro ya antes de que se acabe el año en espuma santander me lo dan a mitad de precio me va a valer solamente un millón 300 mil pesos un colchón espectacular ahora hay otros colchones más baratos hay colchonitas también hay muebles hay sofacamas hay almohadas hay todo lo que usted quiera en espuma santander espuma santander está en el centro comercial de la florida local 315 o en la calle 36 2594 calle 36 con carrera 24 esquina en la calle 48 con carrera 35 en cabecera toda la esquina y en kilómetro 2 de la villa al mar espuma santander para que renueve sus sueños seguimos el mensaje de navidad del comandante de policía de santander coronel gustavo franco gómez pues es muy emotivo y es especial para sus hombres y también para los campesinos para todas las personas que quieren a la policía nacional y aún aquellos que no lo quieren que no quieren a la policía pero para que se den cuenta y sean conscientes de este sacrificio que hacen nuestros hombres de la patria la navidad es símbolo de unión y fraternidad que llena a todas las personas de alegría y deseos de compartir en familia nuestro aporte en esta época de Dios espiritual es armonizar la convivencia con acciones de paz alegría y amor nuestro compromiso es potable y cada día nos esforzamos por entregar un mejor servicio solo así podemos hacer que estas celebraciones de fin de año sean las mejores para ustedes la tranquilidad es nuestro principal objetivo y en estas fechas tan especiales estamos seguros que el amor y la armonía en función de la convivencia quedarán marcados en la memoria de los buenos ciudadanos gracias colombianos gracias santandereanos por permitirnos día y noche mantenernos en la conducción de servicio hacia ustedes a ustedes es a quien nos debemos Dios y Padre policía nacional por una colombia Policía nacional coronel Gustavo Franco Gómez seguimos en impacto saludos mire yo estoy seriamente preocupado porque en la cárcel modelo de Bucaramanga existe un violador un asesino es un criminal un maldito que está condenado por haber violado a un niño y sabe que hizo este desgraciado pidió que mediante un recurso como es estudiante de derecho pidió mediante un recurso que se le conceda el habeas corpus a este asesino y confeso violador que torturó además a la niña como se llama a la niña indígena del Cauca bueno a Rafael Uribe Noguera pues le pidió que le dieran libertad inmediata porque se le había violado el debido proceso el delito de habeas corpus perdón el beneficio de habeas corpus que tal y este degenerado que ojalá me le estén dando un trato bueno en la modelo porque no es posible señor comandante o señor teniente Henry Mayor que usted le haya dado beneficios o que en la cárcel modelo de Bucaramanga este dragoneante que pidió que se le conceda libertad inmediata al asesino y violador Rafael Uribe Noguera se llama el dragoneante del INPEC retirado del INPEC tipo que fue dragoneante Edwin Mayorga Díaz yo no entiendo si es que existe algún tipo de relación con mi amigo el teniente Henry Mayorga director de la cárcel modelo de Bucaramanga pero lo cierto es que Edwin Mayorga Díaz es un dragoneante o era un dragoneante del INPEC violador asesino además criminal que no tiene ningún derecho pero yo no sé por qué la justicia le concede este derecho de pedir disque la libertad de otro asesino violador claro para él poderse salir con la suya y salir a violar en la calle este señor según me dicen Edwin Mayorga Díaz es un tipo que ha tenido o ha sido sancionado en dos oportunidades por faltas contra la disciplina y la buena conducta que deben observar los presos de la cárcel modelo entonces dígame usted señores televidentes y señores periodistas y señores abogados si un señor como Edwin Mayorga Díaz merece que lo tengan en un buen patio y no en el patio de los violadores para que me lo arreglen nada tan bien increíble pero lo tienen en un patio con beneficios increíble o sea diga usted hay tráfico de influencias porque este señor está ahí y no donde debe estar es una buena pregunta que ojalá yo quiero que me responda mañana el señor director de la cárcel modelo de Bucaramanga el teniente Henry Mayorga yo lo voy a llamar mañana mismo al teniente Henry Mayorga para que me responda porque este señor Edwin Mayorga Díaz que es un violador condenado por acceso carnal abusivo y violento contra un menor de edad que está además sancionado dos veces porque tiene beneficios eso lo vamos a ver y además dice que pidiendo la libertad de otro asesino y violador ¿no le parece a usted? cámaras y alarmas LANCED en el centro de Bucaramanga le da la oportunidad de que usted vigile su casa desde su celular que vigile su negocio desde su celular porque LANCED cámaras y alarmas es distribuidor directo de Inquisition en Santander en el centro comercial Bucacentro Local 337 en el tercer piso o en el centro comercial Gratamira Local 211 compre cámaras y alarmas porque LANCED cámaras y alarmas además le evita que a usted le vayan a robar su casa si usted por lo menos se va a visitar a la mamá el 31 de diciembre a otro barrio o se va para otro pueblo o sale de la ciudad alarmas al alcance puede graduar este Inquisition en un rango total variando la amplitud de la imagen y la distancia que quiere enfocar este lente de Inquisition también tienen otro tipo de lentes otro tipo de alarmas en fin hay de todo para que usted la conecte inclusive hasta en su celular y pueda tener este cámaras y alarmas LANCED el domo de 24 leds color blanco o negro 50 mil pesos bajó el dólar en Colombia por eso lo bajamos en la calle 33 1833 el otro acá el 337 y 338 LANCED cámaras y alarmas allá está la señora Dura allá de LANCED cámaras y alarmas con Vanecita en Piedecuesta en el barrio San Rafael el ejército los hombres de nuestro glorioso ejército nacional de la quinta brigada al mando del general Hélder Fabián Giraldo y de mi amigo el coronel Jorge Cepeda saludo motero mi hermano capturaron a estos dos ratas que eran guerrilleros de las células urbanas del ELN que habían almacenado tres toneladas y media en una casa abandonada en Piedecuesta que donde explote esa vaina una matazón grandísima y ya ha acabado con medio pueblo ¿cómo fue la captura? Según el ejército estos dos hombres fueron los responsables del almacenamiento de tres toneladas y media de explosivos en una vivienda del barrio San Carlos de Piedecuesta incautada por las autoridades el pasado mes de noviembre Sí señor estas personas son las responsables del material que hace exactamente un mes se incautó en una operación interagencial con la Fiscalía General de la Nación La captura de estas personas se produjo en una casa del barrio San Rafael de Piedecuesta donde al parecer se escondían de las autoridades Ellos son los responsables de la recepción almacenamiento y tráfico de explosivos Las autoridades aseguran que hacían parte de una red urbana del ELN que tenía como fin llevar los explosivos hasta los frentes que operan en el sur de Bolívar Sí, estos explosivos iban a integrar pues las redes de apoyo al terrorismo del ejército de liberación nacional para llevar a cabo acciones terroristas contra la fuerza pública contra la población civil y contra la infraestructura económica del país Asimismo estos explosivos iban a ser empleados en la minería ilegal Al parecer estas dos personas habían alquilado la vivienda donde fueron encontrados los explosivos Los sujetos quedaron a órdenes de la justicia que los acusa de los delitos de tráfico fabricación o porte de armas y municiones de uso restringido de las fuerzas armadas químicos y sabores subiendo por la calle 33 están todas las unidades de negocios de químicos y sabores solamente adquiera en químicos y sabores porque son expertos en la materia en químicos y sabores insumos químicos para la industria de alimentos vida 635-0037 en la calle 33 está químicos y sabores Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al cormayor y al detal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta 4plus, chipichape y santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4plus ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10, número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado practicar es la diferencia ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas bicicletas automóviles camionetas camiones y tractocamiones y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espoma Santander si lo asesoramos en peso, calidad, garantía confort, suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a Espoma Santander seguimos en impacto defensor de la familia del transporte Ignacio Pérez Cadena secretario de gobierno de Bucaramanga tuvo a bien recibirme hoy en su despacho en la alcaldía allá estuve en el tercer piso me había citado y le cumplí la cita ¿por qué quería hablar yo con el secretario de gobierno? porque resulta que el comandante de policía de Santander del área metropolitana de Bucaramanga el general William Ruiz Garzón le envió una carta al alcalde de Bucaramanga donde le pide que prohíba el parrillero en la zona céntrica de la ciudad en la zona céntrica de donde es desde la quebrada seca hasta la calle 56 y desde la carrera 36 hasta la carrera novena o sea prohibido andar en moto en Bucaramanga mejor dicho y lo mismo parece que le envió la carta al alcalde de Piedecuesta y al alcalde de Girona y Florida Blanca para que evitara que las motos circulen en el centro de la ciudad por esa razón pues fui corriendo y me reuní porque yo soy defensor de los motociclistas eso sí yo no soy defensor de ratas de sinvergüenzas de violadores de las normas sino soy defensor de los motociclistas pero me preocupa que muchos siguen todavía violando las normas y desconocen el liderazgo desconocen que José Velázquez es el defensor por mí fuera que metieran esa prohibición y que como yo no tengo prohibición de nada porque primero por condición de periodista y después por condición de persona protegida pues yo no tengo ni prohibición ni pico y placa y yo puedo transitar después de las 12 de la noche los fines de semana normal porque tengo ese beneficio yo puedo transitar por el carril exclusivo de Metrolínea si quiero pero no lo hago entonces por mí que hubieran metido pero a mí sí me duele que a alguna persona algún padre de familia algún trabajador le quiten la motico y que tenga que pagar una multa costosa tenga que pagar grúa y tenga que pagar patio de 26 mil pesos diarios es increíble entonces por eso me fui hasta donde el secretario de gobierno le dije por favor doctor no vaya a hacer eso y el doctor Ignacio Pérez Cadena secretario de gobierno de Bucaramanga dijo sobre este tema lo siguiente cuando le dije por favor no lo vaya a hacer gracias José la policía metropolitana efectivamente nos presenta un informe en el cual recomiendan considerar la restricción de parrillero esto es objeto de análisis y ponderación no se va a implementar en este año final 2016 y vamos a buscar para el año 2017 una estrategia que verdaderamente contribuya a la movilidad y mejore la seguridad y la percepción del ciudadano frente a la situación muy delicada de fleteo y otros delitos de los cuales en muchos casos se ven involucrados motociclistas con parrillero sin embargo repito son unos pecadores no pueden pagar todos los demás que se comportan correctamente la alcaldía de Bucaramanga va a revisar esto con detalle y confiamos en encontrar una justa solución a la problemática que bien doctor Ignacio Pérez Cadena secretario de gobierno por lo menos por el momento no van a tomar esa restricción pero que no nos obligue no les obligue no obliguemos mejor a las autoridades a tomar ese tipo de medidas ¿por qué razón? porque resulta que hay muchos mototaxistas que están violando las normas de tránsito se meten en contravías se meten por los separadores hacen giros prohibidos por lo menos en la 15 van la 37 subiendo y se vienen por la 15 violando la prohibición de restricción de carril exclusivo y fuera de eso bajan por la 15 para estacionar la moto ahí y recoger pasajeros en San Andresito Centro entonces así ¿qué vamos a hacer? si no hay cómo defendernos si estamos violando las normas de tránsito si estamos permitiendo que los ratas sigan robando celulares y sigan atracando con las motos y nosotros ni les quemamos las motos ni tampoco somos capaces de darle la mula a esas ratas hay que darles y hay que quemarles la moto porque la moto es para trabajar o para sinvergüenciar o para violar las normas de tránsito o para hacerle daño a la gente la moto es para transportarnos y nos ahorra mucha plata en muchas cosas entonces hay que quemarle la moto a las ratas por eso mire la noticia que Nicol Chacón nos va a presentar lo que mostró Vanguardia Liberal o lo que ustedes ya pueden ver en su celular dándole www.vanguardia.com .co ¿qué es lo que dice la primera información? la primera información es el titular de Vanguardia Liberal que ustedes van a encontrar allí muéstrame Nicol por favor a ver policía pidió restringir tránsito de motocicletas comparillero la alcaldía de Bucaramanga lo rechazó ¿qué dice esa información? ahí más abajo que ustedes van a encontrar la propuesta de la policía metropolitana de Bucaramanga buscaba restringir el tránsito de carros vehículos con acompañamiento en el centro y cabecera en la zona entre la avenida Quebrada Seca hasta la calle 56 y de la carrera 15 hasta la 33 la estrategia de la policía metropolitana de Bucaramanga argumentaba que en las zonas nombradas se han presentado los hechos delictivos con más incidencia en las modalidades de hurto a personas hurto a usuarios del sistema de entidades financieras hurto a comercio lesiones personales homicidios accidentes de tránsito ¿qué dijo el secretario del interior de Bucaramanga? dijo Ignacio Pérez Cadena que la medida no se va a implementar este año 2016 gracias por aquí es donde yo le meto la cucharada a que hablé con él y le dije lo inconveniente esa medida y vamos a buscar en el 2017 una estrategia que verdaderamente contribuya con la movilidad y mejore la seguridad de los ciudadanos la siguiente nota entonces el doctor Ignacio Pérez Cadena indicó que quienes cometen algún tipo de homicidio o de delito pues van a ser sancionados por su parte el líder de la adherida ciudadana Poder Motero José Velázquez celebró la decisión e indicó que con esto el alcalde Rodolfo Hernández está cumpliendo con los compromisos pactados con los motociclistas cuando fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga Velázquez Pereira dijo que en lugar de restringir la movilidad de los motociclistas se debe mejorar la operatividad y si hay puestos de control pero en ellos solo se solicita la cédula a los ocupantes de la moto nunca hay mujeres policías requisando las llamas a las damas que allí viajan y que tampoco se hace una inspección de las posibles delcaletas de vehículos en las que se pueden esconder armas o drogas según las cifras de las autoridades en lo que va corrido del año entre la avenida Quebrada Seca y la calle 56 se han cometido una cantidad de delitos ¿Cuál fue la carta que le mandó el comandante de policía Nicole al señor secretario de gobierno? Esta carta que dice señor Rodolfo Hernández Suárez alcalde de Bucaramanga asunto solicitud por medio de la presente me permito saludarlo en nombre de nuestra institución policía nacional deseándole éxitos en gestión como alcalde de Bucaramanga dice el constante interés de mejorar el trabajo y la sinergia entre las instituciones entre las diferentes problemáticas que afectan la calidad de vida de los bombanguenses y en atención a las facultades que le otorga la ley en ejercicio de la función de policía de restringir libertades con el fin de salvaguardar la vida honra y bien de los habitantes de la ciudad de Bucaramanga respetuosamente solicito tenga bien considerar decretar la restricción de tránsito de motocicletas en todas las especificaciones de parrillero hombre las 24 horas del día a partir del 17 de diciembre hasta el 31 de diciembre teniendo en cuenta los análisis criminológicos donde se ha podido evidenciar e identificar que los sectores comprendidos entre la calle 29 avenida Quebrada Seca hasta la calle 56 entre la carrera 15 a la 33 se han presentado hechos delictivos con más incidencia en las modalidades de hurto a personas hurto a usuarios de ansiedades financieras hurto a comercio lesiones personales homicidio y un gran número de accidentes de tránsito siendo esta una afectación que representa un alto detrimente en la integridad patrimonio económico y tranquilidad de los transeúntes y residentes en esos sectores ¿qué más dice Nicole? le agradezco que tome en cuenta esta medida la modalidad electiva de cuántos casos de delitos han ocurrido cuántos atracos cuántos robos cuántos accidentes de tránsito cuántos homicidios en accidente de tránsito cuántos hurto a residencias y los anteriores flagelos delictivos representan el 20% de todos los delitos de la ciudad entonces ¿quién firmaba la carta? pues el comandante de policía metropolitana de Bucaramanga por esa razón yo fui hasta allá hasta donde el secretario de gobierno de Bucaramanga y le pedí que por favor no nos fuera a perjudicar que por atacar a 100 ratas que usan la moto de Bucaramanga para delinquir para robar para traficar droga para traficar armas y ñeras que le lleven entre las pechugas y entre aquí entre las cositas estas a los ratas para que hagan fleteos hacen el fleteo hacen el robo y ellos le pasan el arma a la vieja y como no hay un policía que no puede requisar a las damas una mujer policía pues entonces fácilmente trafican dentro de las motos también llevan droga llevan armas llevan cuchillos llevan revólveres llevan pistolas pero nadie lo requisa porque los policías no están sino pidiendo la cédula y no requisan la moto a mí no me molesta que me paren que me pidan los documentos de la moto que me pidan y que me requisen que requisen la moto ojalá y que me hagan levantar el cojín yo lo hago con mucho gusto porque si lo están haciendo conmigo quiere decir que lo están haciendo con un posible rata que me vaya a atracar más adelante y me vaya a fregar a mí como motociclista entonces por esa razón yo soy feliz y ojalá pero entonces no es posible que por atracar a esos 100 criminales que usan la moto para delinquir y a 6 mil mototaxistas quiere decir que nos restringen al parrillero a nosotros ahí si yo abogué por ustedes tanto por mototaxistas como por todo el mundo motociclistas en general porque todos somos motociclistas entonces no se va a prohibir el parrillero ni el tránsito y circulación de motocicletas entre la quebrada seca y la 56 y entre la carrera 33 y la 15 gracias a que José Velásquez tiene el don la dicha de ser un instrumento del Señor Jesucristo para bendecir a otros y que no nos perjudiquen y ayudar a otras personas que tienen iguales o mejores condiciones o peores condiciones que las mías muchas gracias Nicol Dios les bendiga a todos y que sigan orando ustedes para que Dios me siga usando y evitar que a un trabajador le quiten la motico o que no pueda ir como a este amigo que no es que le hayan quitado la moto sino que perdió los documentos de la moto Nicol y que necesita que los recupere la persona que los haya encontrado va a tener una magnífica gratificación se perdieron los documentos ¿de quién? del Señor Jorge Enrique Gómez Pinzón la tarjeta de propiedad SOBAT a nombre de Marta Mantilla Núñez se extraviaron en el trayecto de Cabecera Norte si alguien los encontró por favor llamar al 640 4379 o 305-342-8603 se le da magnífica gratificación a una persona como esa a mi amigo José Enrique Gómez Pinzón que vive en el barrio ¿cómo se llama? Villarroza en el norte de Bucaramanga pues lo tienen perjudicado porque no tiene los documentos además a él si llegan a prohibir el parrillero ¿cómo va a ir a la esposa a la iglesia? ¿cómo va a ir a la iglesia? si le prohiben también pasar la moto por el centro a la iglesia Embajadores de Cristo saludo motero que bendición pastor Víctor Manuel Mancilla está en la sintonía que en la vía San Martín Cesar del Playón aquí en Santander tres ratas de San Martín otro que vivía en Puerto Vilches atracaron este no póngame donde están todos los tres mejor esos esos tres esos tres ratas según la policía fueron capturados después de que cometieron el delito anoche creo que eso lo cometieron fue sobre qué horas la captura de los señores Leiner Alfonso Ramiro Gómez con cédula tal de Valledupar de 32 años que es y se habían robado plata y el joyas y de todo a los pasajeros del bus celulares de un bus que venía desde Ocaña hacia Bucaramanga ¿quiénes son estos ratas? este rata el primero el negrito que aparece ahí Leiner Alfonso Ramiro Gómez de 32 años de Valledupar vive en San Martín César de este otro rata que lo van a ver ustedes Tainer Chahid Márquez Sánchez con cédula un millón tal de Aguachica César de 23 años soltero residente de San Martín César y de este otro rata Alexander Mantilla Villa de Puerto Vilche de 23 años Unión Libre residente en la carrera 12-22-64 de San Martín César el de camisa blanca que es este rata con pinta de costeño mamaburra mentira discúlpeme tiene antecedentes por homicidio o sea ya ha matado varias personas este rata que atracaron un bus que venía de Ocaña hacia Bucaramanga le atracaron entre el playón y San Martín por eso los cogió la policía que buen trabajo por la policía de tránsito y transporte que capturó a estas ratas miserables que bien seguimos en impacto ¿con qué vamos? pendientes ¿sir? ¿cuál mención comercial? vamos consultorio odontológico familia por supuesto en esta navidad ellos quieren el doctor Edison León que usted tenga un diseño de sonrisa perfecto por eso llame al 670 2594 separe la cita y diga que usted quiere que le arregle la prótesis que quiere que le arregle el dientecito que está esportillado como uno dice que le huele a su perdón a bostezo de gorila la boca suya porque tiene alguna caries entonces vaya allá evítese un dolor de muela a las 11, 12 de la noche o en la madrugada donde no la atiende nadie y que no se le calma con nada vaya al consultorio odontológico familia para que dite dolores de cabeza seguimos con que vamos ah bueno vamos con lo siguiente en Girón en la vereda Acapulco y Patio de Brujas la policía encautó una tonelada y media de pólvora que estaba escondida en dos residencias según la policía la pólvora era fabricada de manera artesanal en viviendas rurales de Girón se realizan allanamientos en el sector conocido como Acapulco y Patio de Brujas donde se incautan en dos viviendas aproximadamente una tonelada de pólvora utilizada para la fabricación de juegos pirotécnicos el material estaba escondido en la cocina y en neveras para evitar ser visto por los vecinos la pólvora estaba lista para ser comercializada ilegalmente la pólvora incautada inmediatamente se procede a destruir con acompañamiento del cuerpo de bomberos de Girón para que no llegue a las calles y evitar su comercialización en el lugar fueron encontradas una tonelada de explosivos de todo tipo de elementos la policía advirtió que están vigentes los decretos municipales que prohíben el uso y comercialización de pólvora durante estas festividades cada una de las alcaldías que hacen parte del área metropolitana Bucaramanga mediante sendos decretos han prohibido la producción comercialización y transporte de la pólvora en cada una de sus jurisdicciones hasta la fecha y según las autoridades en lo corrido de este mes de diciembre no se han presentado personas heridas por pólvora que bien que eviten la pólvora porque que cantidad de niños quemados que hay producto de la pólvora seguimos el impacto defensor de la familia del transporte Ford Platzi Pichapa y Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con calle 48 tiene esta espectacular promoción para usted en esta navidad aproveche pasó un licor se me quedó jueves 22 de diciembre este jueves lleva por tan solo 152 mil pesos este casco tipo motocross que protege totalmente son permitidos tanto para la ciudad como por carretera el Estron que este casco vale 320 mil pesos pero allá en Ford Platzi Pichapa y Santanderiana de Cascos lo consigue solo este jueves 22 de diciembre hasta las 12 de la noche en 152 mil pesos que otro casco y que otras promociones hay hay esta otra espectacular promoción el casco para dama el señoritero para la ciudad 34 mil pesos el casco vale 60 mil pesos pero allá solo lo va a conseguir en 34 mil pesos el 22 de diciembre el jueves hasta las 12 de la noche va a ser la promoción el gran trasnochón de Ford Platzi Pichapa y Santanderiana de Cascos en la carrera 18 calle 48 en el centro de Bucaramanga super jueves de diciembre super oferta super trasnochón 10 20 y 30% descuento horario extendido hasta las 12 de la noche en la carrera 18 con calle 48 esquina Ford Platzi Pichape y Santanderiana de Cascos vea este motociclista un video que nos envía un televidente el motociclista de placas de la moto de placas YYA19C se metió en contravía en la calle 18 escuchemos lo que dice la carrera 18 con calle 34 y 33 vea en contravía increíble y fue que lo amenazó de muerte y se le tiró a pegarle el maldito desgraciado ese adelantenme un poquitico un poquitico el video hasta donde se ve el rata este que parece un delincuente hay que tener cuidado con esto porque cuando se meten en contravía son los delincuentes este tipo en el siguiente video miremosle la placa del casco porque es que es más bruto se pone a tapar con el casco la placa de la moto pero mire la placa está en el casco la placa de la moto está en el casco ese va en contravía y le baja la visera ¿por qué? porque lo están grabando y puede ser un rata no digo que sea rata pero digo que puede ser un rata mire la placa del casco es que es bruto y medio mire la placa del casco de este tipo que amenazó de muerte y dice por eso es que lo matan y se bajó y es que a pegarle al señor que lo está grabando pero pilas porque estos tipos son los que pueden ser ratas, delincuentes o mototaxistas que hacen quedar mal a los buenos mototrabajadores y por eso hay que ajusticiarlos se ve placa la carrera 18 entre calles 33 y 34 y el maldito cobarde amenazó de muerte a quien lo estaba grabando y no ha dado la cara vea usted y luego que intentó pegarle y todo bien por este ciudadano que es frentero como José Velázquez y no le come ni 5 a nadie si ve como trata de tapar la placa de la moto con el casco que lleva aparte mínimo es un rata es que mínimo es un rata entonces los mismos mototaxistas porque aparenta ser un mototaxista deben darle a tipos como este porque vea son prácticamente unos delincuentes que hay que tenerles miedo y cuidado porque pero eso sí a todo marranito esto le llega a su diciembre y lo más triste es que no había un policía ni un agente de tránsito que le hiciera el comparendo lo triste que tristeza pero a otros motociclistas en los retenes si lo juegan bastante en San Gil ah Carbonileña mire Carbonileña delicioso en el parque Turbay que es lo que tenemos en el parque Turbay tenemos reservaciones para que usted despide el año con su familia 315-454-8821 o 316-453-0346 llame para que reserve su mesa o si no en Terraza Bar allá en el tercer piso en esa terraza donde se ve clarito encima es muy rico muy delicioso fresquito y además la comida es deliciosa no solamente los domingos los platos típicos colombianos sino también las hamburguesas al carbón celebre los martes y jueves con carbón y leña para que pasado mañana vaya o esta misma noche vaya o pida los domicilios la compra la compra de dos comidas rápidas especiales le chequen una hamburguesa a un perro sencillo celebre los cumpleaños los aniversarios o los eventos empresariales 316-453-0346 o 315-434-8821 Carbonileña parque Turbay Carbonileña en el centro comercial de la cuesta segundo piso plaza de comidas o Carbonileña en diagonal a la iglesia en la consulada en Mutis y en el poblado Girón seguimos mire como en San Gil desde un puente de la calle 12 se lanzó un señor que venía parece que es un caminante loquito con problemas mentales se tiró al río se metieron a rescatarlo y resulta que no lo encontraran en hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades en las primeras horas del día la comunidad alertó lo que sería un nuevo caso de suicidio en la capital guarentina al parecer un hombre habría asaltado desde el puente de la calle 12 un ciudadano se lanza desde ese puente desde ese momento se activó todos los elementos de protocolo en ese momento se informó a bomberos para comenzar la búsqueda de esta persona en el lugar el sujeto habría dejado esta maleta con sus pertenencias dentro de la cual se encontró una fórmula médica con lo que se presume se trataría de un paciente psiquiátrico es una maleta en especial donde tenía elementos elementos de este ciudadano al parecer de un caminante que proviene de la ciudad de Bogotá según lo que lo que se tiene esos elementos a esta hora unidades del cuerpo de bomberos de San Gil en conjunto con integrantes del grupo de rescate de la policía nacional realizan las labores de búsqueda del cuerpo de este ciudadano practicar primera empresa habilitada en Colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 lo invita a conocer porque practicar es la diferencia hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad quise aportar al desarrollo de mi región hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana soy Edgar Cañas de Suzuki en la carrera 15 con 24 los invito a que visiten nuestro almacén ya que en esta navidad tenemos para nuestros clientes una gran promoción compres una motocicleta y lleve dos ¿por qué? ¿por qué lleve dos? porque estamos rifando esta espectacular motocicleta Suzuki GSX 125R totalmente lanzamiento 2017 adicional a esto estamos también rifando para nuestros clientes por solo visitarnos por compra de repuestos por cotizar por lo que sea ese carrito anchetero es un carrito donde tienen todos los productos para que la persona pase una muy feliz navidad ya que se va a entregar el día 23 de diciembre a las 5 y media tarde nos esperamos aquí en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 con 24 esquinas en jornada continua todo diciembre m 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora vamos a la vía San Gil-Charalá donde por retraso en las obras el procurador Carlos Mesa En su reciente visita a San Gil el procurador territorial Habló del seguimiento a las obras de pavimentación de la vía San Gil-Charalá El funcionario del Ministerio Público comenta que los trabajos marchan no muy bien Con Charalá hemos estado trabajando, hemos hecho ya tres o cuatro jornadas Tenemos una pendiente con la gobernación Estamos esperando la agenda del doctor Díder, el señor gobernador para que él mismo libere la mesa Y haremos una nueva evaluación Hay demasiadas quejas en este momento sobre el estado de la vía La procuraduría ha venido acompañando el proceso Y por eso aspiramos a que tengamos mejores resultados Bastante decepcionado por el avance Porque en las mesas que habíamos tenido, que tuvimos en julio, en agosto quizás Habíamos hecho unos compromisos concretos frente a unas metas que tendríamos que haber cumplido Y hoy vemos que hay serias dificultades Estamos en esa tarea con el señor gobernador A ver si logramos hacer esa mesa en los primeros días del mes de enero ¿Se recuerda el pico de quiénes? Que el estado de la vía está muy... El estado de la vía está muy mal, muy pésimo doctor Entonces no vaya a decirle al doctor Díder que haga una mesa de concertación Porque pasa lo mismo que Richard Aguilar con el tercer carril Decían que se están demorando las obras y no importa, no importa demoren Porque cuando más demora entonces digan que necesitan otra platica Y una adicional y yo le doy 20 mil millones de pesos Y el CVE, 20 mil millones, son 4 mil millones, entonces más gano yo Entonces eso hacen los políticos, los politiqueros, tracaleros Entonces procurador... Ah, pero es que el procurador es de otro partido político Y es amigo del gobierno No, ahí no pasa nada Mejor chao, saludo motero, bendiciones Ah, mi madre, qué rechera ¿Pasó, Nicole? No, no Milia y el transporte El pacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted es el protagonista Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.